Nos reunimos para trabajar con referentes de distintos estamentos del Estado Provincial para establecer un trabajo coordinado de trabajo contra el mosquito del dengue que es un tema que nos preocupa en este momento porque estamos teniendo casos en forma permanente en distintos puntos de nuestra provincia, en distintos barrios de nuestra ciudad, pero si bien no son muy elevados, es el momento de trabajar en conjunto para cuando llegue el momento en que se van a presentar los picos que sabemos que se presentan de caso, un aumento de caso importante en el verano fundamentalmente, nosotros estemos ya preparados para enfrentar y que no tengamos sorpresas y que por el contrario podamos combatir al mosquito del dengue, y podemos combatir a esta enfermedad porque sabemos cómo hacerlo y sabemos que eso tiene buenos resultados cuando toda la sociedad está involucrada. Es por eso que están presentes los del Ministerio de Educación, los docentes muy importantes que estén presentes, está presente Vialidad Provincial que tiene una logística importante de movimiento, de cacharros, de elementos, lo mismo que la municipalidad también cumple la misma tarea, el descacharrizado es fundamental, la gente del laboratorio de la FORMED para la producción de repelentes, de violardicidas, en fin, lo de la policía que nos están acompañando también es muy importante porque ellos tienen un número de personas importante y esto necesita mucho volumen de personas moviéndose en forma simultánea para lograr un efecto contundente, la gente de la Defensoría del Pueblo también nos está acompañando, en fin, como estamos acostumbrados a trabajar en el gobierno del doctor Gilden Frant, es un trabajo intersectorial en donde todos estamos coordinados en un mismo objetivo que es combatir al dengue. Gracias. 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 Gracias.